Música Habitantes del municipio de Xanlitzintla se encuentran en tranquilidad pese a la reacción del volcán Popocatépetl en las últimas 24 horas Pobladores externan haberse acostumbrado a la actividad volcánica Sin embargo, muchos de ellos siguen las indicaciones de protección civil mientras que poblaciones aledañas piden mayor información de lo que sucede con el coloso Hasta ahorita bien, ya no hace mucho, yo nomás está sacando cenizas Todo está tranquilo, nomás resumba Porque qué vamos a hacer, luego nos vamos todos y los animales y las cosas ya no los dejamos como los dejamos, ya no los encontramos ¿Ustedes están tranquilos al respecto? ¿Qué les ha dicho protección civil? Así que, pues dice que, pues hasta ahorita nos ha dicho que a lo mejor sí pueda pasar algo, a lo mejor no Para Teleformula Pueblo Informo, Diana López Díaz